Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 46 creo que es la 6 o la 7 no recuerdo y en esta ocasión caos nos enfrentamos a New Nation esta guerra fue justamente el 31 de diciembre me habían asignado caminos y dije yo lo vamos porque no sabemos como vayamos a terminar este día entonces vamos a movernos antes de que todo se salga de control en caso de que se saliera de control nos tocó camino 8 en la primera sección equipo para llevar fantasma, hoot y chill vamos a utilizar a los 3 luchadores originalmente me habían mandado con trinidad de ghost pero dije realmente no necesito a wasp puedo jugar sin la sinergia de wasp nada más es cuestión de jugarle un poco más safe y pues bueno este apocalipsis se beneficia de nuevo global pero para fantasmas sin problema alguno no utilice maestrías suicidas aquí porque tenía potenciador tecnológico y no quería conseguir 3 barras de poder entonces ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Adam Warlock con hoot entonces aquí era sinceramente solo tratar de no perder tantas balas porque teníamos otra pelea con hoot entonces si tratar de aprovechar el fallo de hoot en la mayor cantidad posible recuerden que puedes atacarlo cuando tiene su cápsula el Adam Warlock si es que el hoot está invisible porque se vuelve inmune a aturdimiento para los que tenían esa duda que luego preguntan igual oye pepe porque no te aturdió el Adam Warlock porque pues cuando hoot está invisible es inmune a aturdimiento entonces bueno igual me aprovecho para poder renovar las cargas de bala y aquí digo ok tiene 17 cargas de bala creo que ya con esto se muere ni siquiera tiré especial 2 activé mi invisibilidad y vente para acá ¿por qué? porque si yo tiraba mi especial 2 iba a perder más cargas de bala y pues les digo todavía tenía más peleas por hacer en esta guerra entonces aquí utilicé todo recargas de energía porque pues quería terminar de una vez aprovechando que estaba potenciado y en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Bishop aprovechando que teníamos todavía el potenciador de una barra de poder pues aquí lo hicimos parry no hice el incorporio pensé que lo había hecho realmente y dije ay 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 esto nada más hizo que la pelea se atrasara un poco por fortuna pues el Bishop no se beneficia del nodo global entonces aquí ya intercepto con especial ahora sí todo mi especial crítico después de ese pequeño error y ahora tratando de baitear el especial 2 después de este especial 2 que yo tiro porque no se muere y ahora sí justo hago incorporio súper seguro para poder interceptar y aquí amigos yo dije no puede ser por fortuna a pesar de que no corrió hacia mí no me atacó de vuelta después de haberle tirado el especial 2 entonces ahí corrimos con un poquito de suerte es el riesgo de utilizar a Fantasma sin sinergia de Wasp y ahora sí teníamos que bajarnos a Kulkling en el siguiente nodo aprovechando que inicio con invisibilidad por la sinergia de Fantasma pues es un poco más fácil de poder conseguir las interceptadas tratar de mantener el control de la pelea y pues bueno aquí realmente lo único que me preocupa es que el Kulkling consiga su especial 3 pero no sé si se fijaron bien ustedes pero en esta pelea yo había activado potencia de orden y vulnerabilidad por lo tanto no voy a recibir daño por 3 especiales 3 si es que me lo llega a lanzar y aquí ya sin preocupaciones realmente obviamente estoy utilizando mis cargas de bala no me interesa sinceramente si me quedo sincero porque era la última pelea de Hood entonces aquí ya tiene 21 balas trato de conseguir otro especial 2 lo tiro y ahora sí ya está listo para hacer finiquitado ese Kulkling tiro mi golpe fuerte, listo hasta me terminé curando en esa pelea un poquito más con Hood bueno otra recarga porque nos tocaba un subjefe complicado que era el maestro amigos ok el maestro con Fantasmita utilizamos potenciador de una barra de poder entonces aquí cuál era la estrategia conseguir mi especial 2 tirarlo para poder conseguir pausar el Glancing y justo cuando lo derribo consigue su Glancing y así de que ok esto lo único que afecta a Ghost realmente es que no va a conseguir crueldades no va a conseguir mejoras pero todavía puedo conseguir desventajas ¿por qué? por el no de Hazard entonces mi daño va a estar potenciado de igual forma entonces no estaba yo realmente muy preocupado en esta pelea solamente tenía yo que conseguir mi especial 2 tratar de mantener un poco de distancia entre el maestro y yo porque cuando consiga sus 30 cargas de Neutronio que está a punto ya me va a empezar a hacer daño energético de vuelta entonces ahora sí perdimos algo de vida pero sin problema alguno lo bajamos ahora eso sí esta guerra fue un poco cariñosa en el tema de Orbes de Vida pero pues ni modo ahora teníamos que bajarnos a Mangok Rango 3 amigos esta pelea originalmente no era mía pero me perjudicaba porque tenía que bajarlo un compañero y de aquí a que se moviera probablemente no iba a poder moverme yo luego entonces dije no lo voy a hacer le digo a mi oficial de mi grupo ¿sabes qué? me voy a bajar a ese Mangok no debería de tener ningún problema contra él tengo sinergia de HUD puedo tanquear especiales 3 entonces esa era mi estrategia amigos también activé lo que es potenciador de una barra de poder como ustedes pudieron ver tengo sinergia de HUD no me va a hacer daño ese especial 3 y también tenía Recoil o Autolesión Ventajosa en 3 de 3 ¿ok? entonces por eso es que mi especial 2 incluso hacía más daño y con el potenciador tecnológico que tenía yo activo también recuperaba de vuelta bastante poder entonces aquí baiteando golpe fuerte para tirar mi especial 2 y nuevamente él está en su especial 3 pero hago Incorporio nuevamente no me hace nada de daño gracias a la sinergia de HUD y como ustedes pueden ver tengo a pesar de que estoy perdiendo vida un poquito de vida por bloqueo y todo tengo la pelea muy bien controlada y vean nada más esa es interceptada con especial 2 y consigo mi especial 1 ya aquí pum listo back to back perdí a Adred el 10% de vida para intentar hacer ese especial 2 back to back sin sinergia de Wasp les digo es un poco más complicado de usar a Fantasma sin la sinergia de ella pero es bien que se puede utilizar juramos nuevamente porque teníamos que bajarnos ahora a Misterio rango 3 también en el siguiente nodo ok en este nodo no puedo repetir el mismo golpe como ustedes pueden ver cuando lo golpeo intercalo mis golpes ya sea con golpe medio con golpe débil intercepto con especial 2 para que sea crítico todo el daño y si esperar el ciclo de ese especial 1 no dañar a Misterio para que no me refleje el daño entonces estoy bloqueando golpes a Adrede realmente no necesito mucha vida aquí solamente tengo que estar pendiente de que mis especiales 2 entren de lleno entonces ahí me comí un golpe fuerte como ustedes pudieron ver pero logramos sobrevivir que era lo importante nos tira el especial 1 ese especial 1 no tenía yo pensado que me lo tirara entonces esto complicó bastante la pelea porque estaba yo en el rincón entonces yo aquí digo ¿sabes qué? pum intercepto con especial 2 de nuevo antes de conseguir un especial 3 y listo está a punto de morir ahora sí yo digo aquí un golpe medio y listo perfecto bajado ese misterio por el momento sin bajas y ahora sí nos tocaba la última pelea amigos que era Silk ok y aquí ya me había cambiado maestrías me puse heridas profundas 5 de 5 es la única pelea que teníamos para Chilt entonces ¿cuál era mi estrategia amigos? mi estrategia era interceptarla para conseguir lo que es la conmoción que me permite bloquear especiales aquí lo consigo ya tiene la provocación me va a tirar especial porque se supone que es más agresiva y listo bloqueo todo el especial 1 en muchas alianzas sobre todo las alianzas top ponen a Silk de jefe porque como se beneficia el global si no interceptas uff o sea si intentas interceptar antes de quitarle su eludida a veces te puede eludir incluso bueno más que nada los especiales ¿no? entonces mi estrategia aquí era simple y sencillamente es taquear mis desventajas de hemorragia y con la conmoción si está activa bloquear completamente su especial 1 y listo y listo es nada más mi estrategia super sencilla interceptar cada cierto tiempo veo que se acabó la provocación aquí trato de interceptar de nuevo porque pues no quiero arriesgarme ¿no? aquí justamente consigue su barra de poder intercepto justo antes de quitarle el especial 1 tiro mi especial 3 para potenciar el daño de mis hemorragias curarme un poco del daño recibido en la pelea y si activar esa regeneración que ayuda bastante entonces aquí ya tenemos más controlada la pelea tira su especial 2 la verdad no me preocupa lo bloqueo enteramente eludo su último golpe porque no sé si el burst damage me iba a hacer daño igual preferí eludir el último golpe por si las moscas y aquí nuevamente remuevo pauso las hemorragias las renuevo y aquí ya está finiquitada la silge realmente entonces menos de 2 minutos un poco complicado el jefe pero pudimos sacarlo a la primera no morimos hicimos bastantes peleas en esta guerra peleas difíciles realmente incluso con ghost porque no tenía toda la la sinergia completa de la trinidad pero sacamos las peleas que me habían indicado sin bajas al final como ustedes pueden ver terminamos perdiendo esta guerra de modo íbamos contra una alianza muy difícil en new nation pero pues al menos nosotros hicimos nuestro trabajo era esperarse porque pues son fiestas navideñas era fin de año la gente no suele jugar tanto como o sea tan concentrado como en otras ocasiones ¿no? entonces amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el siguiente amigos cuídense mucho bye bye y